Vinieron unos depravados, como dicen, a tumbar la casa porque yo no quiero problemas con nadie, o sea, no tengo problemas. Yo lo que quiero es que si hay alguien que tiene un papel original, que me lo muestro, se lo muestra el presidente de la Junta de Vecinos, para yo saber que está legal, y ahí nosotros nos vamos a la fiscalía, la fiscalía determina a ver cuál de los dos está más legal. Si yo estoy legal, un ejemplo, me lo van a dejar a mí, si él está legal, se lo van a dejar a él, o si no, la fiscalía va a determinar que quedemos en un acuerdo de que él me pague el tiempo que yo tengo metido aquí, pues yo tengo cinco años con este solaje, y aprovecharon para hacerme este daño en un momento que yo no estaba, en un momento como el sábado, porque yo paro aquí de lunes a viernes metido, y aprovecharon un día feriado, como quien dice, para venir. Y todavía yo no he levantado la querella a la fiscalía, que ahora me voy a dirigir a la fiscalía, para darle los gastos de quienes fueron, para que se averigüe la investigación. ¿No sospeitas tú de algo? No, todavía no tengo conocimiento de nadie. Lo único que yo quiero es que me den la cara a mí, porque yo soy el actual dueño aquí, usted le puede preguntar a la comunidad aquí. El hecho se registró el pasado sábado, en el sector Juan Bosch, uno de los subsectores que componen al Gran Vista del Valle. Los mismos se encuentran en litis judicial, ya que estos terrenos fueron invadidos hace varios años. NTN, Arisma en Dila Antigua.